Para todos, muy contentos ya de poder estar, quizás un poquito triste ver este escenario como lo nombramos hoy y nos cuesta un poquito decirle el nombre de Mario Marson y su conjunto Yo como integrante, eso es pasado A ver, dos, ahí está, ahí está, espectacular el sonido Bueno, vamos a difundir la música de Fabián Rolizer, también ya tenemos presente Universo Volgar, que está firmando este espectáculo bailable El amigo Jorge Alberto Garay acá, al lado nuestro, este hombre que difunde todas las festas alemanas Arrancamos Fabián Rolizer con ritmo de Volca Lusa Y los invitamos a bailar a todos nuestros amigos gringos que suenen de esta manera Buenas noches Vamos a bailar a todos nuestros amigos, 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 vamos a bailar a todos nuestros Con alegría tiene que ser Vuelto, vuelto, vuelto A sacar la patrona de la penita, vamos Así se baila gringo, así se baila Vuelto, vuelto, vuelto Estamos de fiesta, estamos de fiesta Arriba esos corazones Arriba esos corazones Arriba esos corazones Arriba esos corazones El día de Chavis Prova y Cero en la noche Y así se baila, así se baila Bueno, bueno, bueno Pum pa pa, pum pa pa Como lo baila el amigo Vicente López Beso, beso Para que baile el sonido Que aguante universo Como Olga también Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, fuerza, fuerza Como lo baja Melchete Vamos Frank, vamos Frank Se va de limpo a la patrona Y el amigo Vicente Que no se me quede, ché Pum pa pa, pum pa pa Y el amigo Alberto Canay No le bailaron también Así se baila, así se baila Vamos arriba los alemanes de coca todavía Vamos, vamos, vamos Como suena ese acordeón Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Y así me gusta, así me gusta Compadre, compadre Como suena esa linda Porca rusa Pintosa, pintosa Pintosa, pintosa Ese acordeo no se le pongo al otro ¡Suscríbete! 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 Así me gusta, así me gusta como suena ese acordeón ¡Vuelta, fuerza, 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 fuerza! ¡Vuelta, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vuelta, fuerza, 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 fuerza! ¡Vuelta, fuerza, 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 fuerza! ¡Vuelta, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vuelta, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vuelta, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vuelta, 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 fuerza!